Para entregar un reconocimiento muy especial, recibamos a un ícono de la música urbana, Jandel! Buenas noches, la leyenda viviente en la casa, como decimos nosotros. Nada, esto es para ti J-Lo. Si hay una persona que ha hecho historia en la música, en el cine, en el teatro, hasta en la moda, es para mí my homie. Una líder que con sus pasos nos va marcando el ritmo a todos los demás. Por eso, nadie puede poner en duda que ella es una ícono mundial. ¡Gracias! Para mí es un honor entregarle este premio tan hermoso a una persona tan hermosa, ícono mundial, a la extraordinaria Jennifer López. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando miro a todas estas imágenes y al ver todas sus caras hermosas, me siento muy afortunada de estar aquí esta noche. Gracias por ver el video. Lo que siempre he querido hacer con mi vida es crear, cantar, bailar, actuar y entretener y ser una buena persona. Me encanta lo que hago. Soy una artista. Y sé que ser un modelo para mi comunidad significa ser responsable por mis acciones. Yo también soy humana y por supuesto, cometo errores. Pero te prometo, cuando caigo, me levanto de nuevo. Cuando me equivoco, aprendo la lección y estoy lista para enfrentar los retos nuevos. Porque para mí, eso es hacer tu propia vida, haciendo tu mejor trabajo, mientras sigues siendo tu mejor persona. Gracias. 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 Gracias.